Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a tenerte y perderte Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Viene con miedo a tenerte y perderte de mí Quiero tenerte en mis brazos, mirarte a los ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame mucho Música 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 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Música Bésame mucho Bésame mucho Música Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho